al canal especializado en cámaras de seguridad mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema en forma general sobre los grabadores de marca de agua con respecto cómo los puedo visualizar nosotros sabemos o aspiramos ver nuestras cámaras en los aquí en los equipos móviles en los celulares en la computadora no verdad pero muchas veces uno no sabe cómo se llama el programa o donde me lo descargo etcétera no verdad entonces estamos hablando de los deberes de marca de agua tenemos diferentes modelos de celulares no verdad lo primero que estamos tenemos que hacer es descargar la aplicación ya sea en play store o el app store la descargo en la aplicación y cómo se llama la aplicación entonces para no complicarse mucho solamente coloca es la marca de grabador de agua entonces van a salir diferentes versiones dependiendo del sistema operativo que tengas en tu equipo móvil en la parte inferior les estoy dejando un vídeo tutorial que explica cuál es la aplicación dependiendo si es un iphone una tablet un ipad etcétera si es hd etcétera si vas a ver desde la computadora ya sea una laptop una computadora de escritorio la empresa de agua tiene su propio programa que se llama smart pss también dentro de los vídeos tutoriales hay bastantes y suscríbete a suscrito en el canal hay bastantes vídeos sobre cómo descargar instalar configurar visualizar las cámaras etcétera con el smart pss y muchos clientes también nos comentan a nosotros que está acostumbrado a ver del navegador es otra alternativa entonces si estás hablando de la computadora tienes la alternativa de instalar el software propiamente delante de la empresa o puedes utilizar el navegador uno dice si es que puedo utilizar en cualquier navegador en cualquier computadora sin necesidad de estar instalando el programa es correcto pero hay que tomar algunas consideraciones tienes diferentes tipos de navegadores ópera internet explorer etcétera el ideal es internet explorer entender flores que te vas y tienes audio te va a funcionar mucho mejor si tiene el vídeo etcétera entonces pero tienes el inconveniente que puedas poner por ejemplo vas a poner la dirección ip pública estática para poder ver las cámaras pero cada navegador viene con su firmware con sus muros de fuego entonces cuando vas a querer descargar te va a solicitar que te bajes un plugin vas a entrar en una etapa de que no se instala no se instala porque el navegador se está protegiendo de un programa que no conoce no verdad que no lo instales entonces tendrías que es modificar las configuraciones de el internet explorer en opciones de internet de flores y ponerle que te habilite sin preguntar te habilite todo lo relacionado es al active x si te das cuenta esto es un poquito más técnico por eso es que los fabricantes de las marcas de agua high vision h.254 etcétera ellos tienen su propio software para poderlo es visualizar entonces haciendo un resumen podemos verlo en cualquier equipo móvil me bajo la aplicación ya sea de app store o play store y pongo la palabra de agua les dejo un pequeño link donde está dependiendo si una tablet etcétera para verlo desde el escritorio desde la computadora puedo utilizar el programa smart pss en la página web www.bit.com.es le voy a dejar el instalador está disponible el instalador o puedes hacer el navegador pero el navegador tienes que dejarlo configurado para que acepte descargarse y configurar el plugin el plugin un pequeño programa que va a enlazar o va a permitir que se instale unos programas para poder visualizar las cámaras aquí está la página web en el área de descarga pueden visualizar la descargar el smart pss que está en español también les comparto otro sitio web de nosotros con las hay mucha información sobre conceptos trucos consejos etcétera nosotros instalamos vendemos integramos todo lo relacionado a cámaras de seguridad y aquí les dejo mi número de mi telefónico de whatsapp me puedes escribir para cualquier duda o consulta que te podamos compartir espero que les haya gustado este pequeño tutorial y por le gusta gracias